¡Hola, niños y niñas! ¿Cómo están? Estamos muy contentos porque hoy día Ramón Yardí, que está aquí, mi amigo, nos trajo gentilmente de Tibisa a conocer este, el Meridiano Cero. ¡Hola, Ramón! ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¡Muy bien! ¿Nos puedes explicar a los niños en qué consiste y el lugar exacto donde está este Meridiano? Pues mira, esta es una línea que va desde aquí hasta Londres y que es el origen de todas las horas en el mundo. Por eso es tan importante. Entonces, contra más lejos estás del Meridiano, más cambiará tu hora. O sea que aquí es la hora exacta, cero, cero, cero. Eso es. Miren qué bien. ¿Y esto es en España? Sí, pasa por España y llega hasta las Islas Canarias. Y viene desde Londres y llega hasta el Polo Norte, claro. Así que, niños y niños, estamos muy contentos. Esta pequeña nota para ustedes con el abuelito Riguey, Ramón Yardí, aquí en el Meridiano Cero. Muchas gracias por traernos. Adiós. ¡Adiós! 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 Que en catalán porque él habla catalán. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.